Tus cielos se hacen brillo y el camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, pide, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor Descansa, madre, te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás abriendo No soy quien me vea, parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tu correr el riesgo Verás que es un orden de bueno en engañar Y me hace sufrir Y a quién más quiero ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú ni sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, seré el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa de ti, ya no debo verte Entiendo que aunque pida que te vayas, no quiero perderte No, ya no alcanzar No quieres caminar sobre el dolor Descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor